¿Qué es la semana pasada? De hecho ahora tenemos una ley nacional que otorga necesaria perspectiva de género para todos los espacios del Estado en todos sus niveles, además tanto nacional como provincial como municipal. Eso por un lado generó muchísima angustia, no solamente a la familia de Micaela García, hay declaraciones incluso de Néstor García, su padre, en relación a que en la justicia entrerriana todavía no hay perspectiva de género. Y de esto vamos a estar hablando, por supuesto, acá en el programa, en ATP, pero en relación a otro caso. Nosotros el 30 de abril comentábamos un nuevo femicidio en la ciudad de Paraná, este hecho que ocurría en el microcentro de la capital de la provincia de Entre Ríos, y que al momento tiene un único imputado, estamos hablando de Jorge Criste, que estaba con prisión preventiva, la estaba cumpliendo la unidad penal número uno de la ciudad de Paraná, hasta la semana pasada cuando la vocal Carolina Castaño decidió que permanezca en prisión preventiva, pero por la modalidad domiciliaria, en el mismo domicilio donde sucedió el hecho, además, con Tobillera Electrónica. Esto generó repudio, no solamente de la familia de María Julieta Riera, sino también desde diferentes organizaciones y desde la misma asamblea de mujeres lesbianas y trans, que por supuesto estaban esperando otro tipo de medidas al respecto y otro tipo de avances en la justicia de la provincia de Entre Ríos. Vamos a estar hablando, Juan y Héctor también, con quien es querellante de la familia de María Julieta Riera, la doctora Corina Beisel, con quien vamos a estar charlando acerca de la continuidad de esta investigación, pero también cómo va a impactar o cómo impacta en el resto de los casos similares este tipo de decisiones judiciales. Pau, recordemos el caso, recordemos el caso de Julieta y por qué fue tan, por lo menos en el último tiempo, tuvo tanto impacto. Bien, en la ciudad de Paraná, en el transcurso de este año, ocurrieron dos femicidios. Por un lado, el 8 de marzo, día tan emblemático para las mujeres además, conocíamos el femicidio de Fátima Acevedo, de quien por supuesto hemos charlado aquí en el programa, y el 30 de abril conocimos el femicidio de Julieta Riera, este hecho que ocurrió en horas de la madrugada, de ese jueves, si mal no recuerdo, 30 de abril, un hecho que ocurrió en San Martín, en plena peatonal San Martín, al 300, lugar en donde tenía el domicilio, María Julieta Riera, con quien en ese momento era su pareja, quien es en estos momentos el único imputado, sindicado además, como autor de este femicidio. La mujer, esta joven de 24 años, cayó por el balcón de un octavo piso, el balcón de su departamento, al vecino, y ahí se produjo la muerte. Hay muchos cuestionamientos en relación a qué es lo que sucedió inmediatamente después, porque esta persona, quien está indicada, es indicada en estos momentos como el autor del hecho, primero fue hablar con su madre, luego aparentemente estuvo en contacto con un abogado, para luego, después de esa situación, dar aviso a la policía respecto de lo que había sucedido. La investigación está avanzando, lo que dice la fiscalía es que hay mucha prueba que puede llegar a aportarse en el juicio a partir de lo cual se logre definitivamente la condena para esta persona, la única indicada como autor material por este femicidio. Desde la defensa, lo que apuntan es que fue una caída accidental. Esto no solamente lo ha dicho la defensa de Criste, sino también en las propias declaraciones de Jorge Criste, cuando tuvo la oportunidad entonces de hablar en el marco de esta investigación. La fiscalía, que en estos momentos la lleva adelante, en este caso puntual, el doctor Ignacio Aramberri, dijo que va a apelar esta medida y esta determinación, la última que se conoció sobre el final de la semana pasada, en relación a que Jorge Criste pueda continuar con su prisión preventiva desde el domicilio. ¿Cuál es el argumento que tienen las fiscalías hasta el momento? Es que hay un riesgo grande de entorpecimiento de la causa. Comentó que se llevarán adelante muchísimas declaraciones por parte de diferentes testigos que van a estar aportando material probatorio en el marco de esta investigación. Y es por esto que la fiscalía lo que quiere es que se continúe con la prisión preventiva, pero la unidad penal número uno como se venía cumpliendo hasta el momento. ¿Y el argumento del juez cuál es? ¿Cómo? ¿El argumento del juez o la jueza para aflojarle y darle la domiciliaria? ¿Cuál es? La jueza, la marisa fue Carolina Castaño, que brindó en principio esta nueva modalidad de prisión preventiva, pero domiciliaria en el mismo lugar en donde, como decíamos recién, había ocurrido este hecho aberrante el 30 de abril pasado. La pregunta, perdón, la pregunta es por qué domiciliaria también. ¿Por qué una domiciliaria es lo que también uno se pregunta? Porque generalmente una domiciliaria se da cuando hay algún problema de salud, cuando la persona por algún motivo no puede estar detenida en algún lugar de detención convencional, entre comillas. Sí, exacto. De todos modos, me parece oportuno poder consultarle también a Carolina Beise, con quien vamos a estar charlando en algunos minutos, respecto puntualmente de estas consideraciones para ver cuál es el argumento que en estos momentos está teniendo la justicia entrerriana en este tipo de casos que están siendo tan resonantes, pero que además tienen tanta importancia para la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que son dos casos que han tenido repercusión a nivel nacional y por lo que significan claramente este tipo de hechos y estos homicidios ocurridos en la provincia de Entre Ríos. Fue terrible, chicos, no sé si lo pudieron ver, el día de ayer el video que Darío Riera comunicó a través de sus propias redes sociales, un video bastante extenso, en donde él hablaba muy pausado, muy dolido, nada más y nada menos que en el día en donde su hijo hubiera cumplido 25 años. Así que, la verdad, primero se llamó la atención a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, para que se continúe con este video de justicia y con la lucha que vienen emprendiendo las diferentes asambleas de mujeres y las diferentes ONG que vienen peleando por esto y por una perspectiva de género real en la justicia entrerriana y en todas las provincias, por supuesto, pero además haciendo un llamado de atención a la justicia. Él dijo, yo me siento realmente, no soy padre de la víctima, pero me siento víctima del sistema judicial entrerriana. Una de las declaraciones está... El propio padre de Julieta que así explicaba y reflejaba de alguna manera sus sensaciones en el día de su cumpleaños. Además, no vive en Paraná, el padre... No, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca creo que se dedica a esbuzo, me parece, o trabaja en prefectura, tiene un empleo vinculado a la cuestión náutica, marítima, que lamentablemente hacía mucho que no veía a su hija, por lo tanto desconocía cuál era la relación que tenía la hija con esta persona, el que se indicaba como asesino, como femicida. Sí. Pero aquí hay que subrayar que hay una jueza, y una fuerza, cuando dijiste, una jueza que le dio la libertad, lo que le dio la prisión domiciliaria, que necesita, como se dijo acá, de unos extremos muy precisos, que corra riesgo su salud. En el caso de la mujer, que tenga niños muy menores, con los cuales se privilegie el derecho del niño, y por lo tanto se le permite a la madre, criamos en un domicilio particular, en situaciones de discapacidad, nada pareciera ser que reúne este muchacho. Pregunto, Pau, ¿y los medios, el Poder Judicial, no han visto un comunicado de prensa ajuntando la resolución de la jueza en estos casos? Porque en Santa Fe, mirá que yo no soy bastante arcaicos, pero en estos casos, y en otros casos relevantes, esto está acompañado de un comunicado de prensa, y a veces, muchas veces, de las del fallo del juez, o de la jueza. Me extraña que en Baraná, esto es todo bajo siete llaves, y te enteraste porque los querellantes están encima. Ajá. Sí, exactamente. Por lo menos yo no he conocido un comunicado en relación a este caso puntual. Sí, lo que puedo decir, chicos, es que desde la fiscalía, lo que dijeron inmediatamente es que no se comparte el criterio de la vocal, que hay, no sé si plantearlo como miedo, pero lo que se teme es que haya después un criterio similar para fallar en causas similares atendiendo a que están en curso precisamente varias causas por femicidio, como he dicho, la que comentábamos de Fátima Acevedo. Así que dijeron que van a apelar esta medida y que van a estar esperando cuál es la próxima resolución, pero ellos entienden de que al argumentar que realmente hay un riesgo de entorpecimiento real de la investigación por parte de Criste, se pueda llegar a revertir esta decisión judicial, que esperemos que así suceda.